Dile a tu familia que ya no gobierna en ti Tú eres una niña que te deja ya vivir Ya yo estoy cansada de que me traten así Yo soy una dama y cuidaré bien de ti Escapemos cuando antes yo me muero cuando amarte Hoy navegaré en el mar de tu cuerpo Caballaré en la llanura de tu pecho No, no hagamos caso a lo que digo la gente Pidaré de ti, te haré feliz y te amaré para siempre Yo soy para ti, para ti, para ti Yo soy para ti, para ti, para ti Yo soy para ti Y no te cambio, corona Escapemos cuando antes Yo me muero cuando amarte Hoy navegaré en el mar de tu cuerpo Caballaré en la llanura de tu pecho No, no hagamos caso a lo que digo la gente Cuidaré, cuidaré en la llanura de tu pecho Y te aseguro que será para siempre Yo soy para ti, para ti, para ti Soy para ti, para ti Soy para ti Epa Vamos a bailar Cuidado, Fernando Y dale, Nando